Perseguido y exiliado, sí, el día de hoy hablaremos de Juan, el apóstol de Jesucristo, conocido también como Juan el Revelador, el cual habla de los siete sellos del apocalipsis. En preparación para su segunda venida, el Salvador Jesucristo desata los siete sellos, que por milenios habían permanecido intactos. Y oía uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira, y mire, guíe aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. De manera que Satanás, sabiendo que llega a su fin, manda a sus discípulos, a sus seguidores, a seguir engañando y manipulando el mundo en un simbólico caballo blanco. Símbolo de un solo rey, un solo gobierno, un solo orden mundial, de paz, de prosperidad y de utopía eterna. Mientras siguen a su rey en un gran caballo blanco. A un mundo de inmoralidad, depravación y diversidad de género e intrusión, donde a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Cambiando a Dios por el placer mundano. El primer sello habla del anticristo. El primer sello introduce al anticristo montado en un caballo blanco, que habla de paz al principio de la tribulación. El anticristo tendrá la pretensión de traer la paz al mundo. Se le da una corona, lo que indica que el anticristo ejercerá una gran autoridad. El anticristo sostiene un arco que indica sus verdaderas intenciones. El hacer la guerra a los hijos de Dios. Y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí un segundo ser viviente, que decía, ven, mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos con otros. Y se le dio una gran espada, ya que este jinete sentado sobre el caballo bermejo representa la guerra y las revueltas que habría en la tierra, ya que todo el planeta estaría en caos. Eso será porque solo Cristo puede darnos una verdadera paz. Recuerda que cuando el anticristo venga, habrá una supuesta paz, tranquilidad, amor. Nada por los medios de comunicación corruptos. Y una falsa sensación de seguridad. Pero esta sensación desaparecerá cuando la gente se encuentre con el hambre, con la guerra y con la misma muerte. Lo que claramente ha pasado ya con algunos países del mundo. Te sé que tú conoces. Y si piensas que los medios de comunicación no son corruptos, te invito a que veas lo siguiente. ¿Qué te parece esta mentira? Ahora te invito a que descubramos el tercer sello del apocalipsis. Y cuando abrió el tercer sello, oía al ser viviente que decía, ven, mira y miré. Y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. A diferencia de una hambruna agrícola donde los recursos no están disponibles a ningún precio, porque simplemente no los hay. Donde el jinete del caballo negro lleva una balanza injusta, con un pago injusto. Una medida pequeña de trigo por la paga de un día. Y una medida un poco más grande de cebada por el pago de un día. El salario diario solamente te alcanzaría para comer día a día. Pero no dañes el aceite y el vino. Ya que esos productos estarían totalmente fuera de nuestro alcance. Solo a disposición de los que pudieran pagar. Lo cual es muy similar a lo que está sucediendo hoy el día, con una escasez de alimentos artificial. La ruptura del tercer sello causará hambruna. El jinete que Juan ve está montado a un caballo negro. Y tenía una balanza en la mano. Y entonces Juan escucha una declaración. De que la gente tendrá que trabajar todo el día para ganar un poco de comida. En otras palabras, una balanza injusta que anuncia la subida de los precios de los productos, la comida, la canasta básica y mucho más. Pero también la balanza es símbolo de justicia e injusticia. Así que esta balanza no tendrá ley. No habrá justicia y habrá corrupción en toda la tierra. La escasez de los alimentos y las revueltas que se armarán en las calles y en las ciudades por obtener las cosas básicas. Lo que Satanás quiere, controlarnos por medio de los alimentos. Recuerda, un denario por el trigo. El denario era el pago justo por un día de trabajo. Ahora bien, pero la escritura dice no toques el vino ni el aceite. Denotando que había alguien. Alguien que estaba mandando no tocar el vino y el aceite. Lo cual nos comprueba que esto estaba planeado, marcado, dicho desde antes. Alguien que está manipulando la escasez de los alimentos a nivel mundial. Una escasez artificial. Y no está dicho por mí, sino por las escrituras. Alguien en las sombras diría que se escastearan los alimentos. Y es así como vemos que el anticristo va ganando terreno ante los hijos de Dios antes de la segunda venida de Jesucristo. En otras palabras, una supuesta ventaja sobre los hijos de Dios. Si este video te ha gustado, te invitamos a que te suscribas y nos des like. Ya que tu like es muy importante para que la plataforma de YouTube nos posicione y lleguemos a más personas. Sin más ni más, me despido. Esto es La Biblia Dice con Josué García. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!